Río Papaloapan Río Papaloapan Este es mi cantar Dulce cual las aguas Que tuviertes en el mar Cuando cruzas Tracotalpan Alvarado y Alemán Tan lleno de cosas bellas Que jamás podré olvidar Tan lleno de cosas bellas Que jamás podré olvidar Río Papaloapan Mi serenata Te cantaré Río Papaloapan De tus orillas me enamoré Río Papaloapan Mi serenata Te cantaré Río Papaloapan De tus orillas me enamoré Hermosas son tus palmeras Con sabor tan tropical Que la linda guayabera Las maracas Y el timbal A una linda morenita En tu ribera Yo amé Me espera en Cosamaluapan Dile que regresaré Me espera en Cosamaluapan Dile que regresaré Hoy ¡Muy bonitero! ¡Muy bonitero! A un paradigma Ay. Ay, 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 ay Río Papaloapan En las orillas me enamoré ¡Sí!